Bien, vamos a dar un pequeño repaso a lo que es la divisibilidad. Estamos viendo aquí un vídeo donde vamos a empezar repasando lo que sería la divisibilidad. Vamos a ver la relación de divisibilidad, múltiplos de un número, divisores de un número y los criterios de divisibilidad. Esto va a ser muy importante para todos los que vamos a ver. Comenzamos el vídeo, vamos a ver primero cuándo existe relación de divisibilidad entre dos números cualquiera y cuándo no existe. Si hacemos una división y la división no nos da exacta, o sea, nos da un resto distinto de cero, quiere decir que no existe relación de divisibilidad. Vamos a ver el programa de espacio. Aquí tendríamos, si dividimos entre 8 el 252, no nos va a dar de resto cero, por lo tanto, aquí no es exacta y no es divisible. No hay relación de divisibilidad entre el 8 y el 252. Sin embargo, vamos a ver ahora un ejemplo donde sí existe relación de divisibilidad. Si divido el 284 entre 4, del resto me va a dar cero. Por lo tanto, podemos decir que es exacta y si es divisible por 4 este número. Entonces, podemos decir que el 284 es múltiplo de 4, que es múltiplo de 71, y a su vez podríamos decir que el 284 es múltiplo de 4, múltiplo de 71, y que el 4 y el 71 son divisores de 284. O sea, que si divido 284 entre 71, me va a dar 4. Que divido 284 entre 4, me va a dar 271. Me va a dar 71, perdón. Bien, continuamos con el vídeo, vamos a dar un repaso muy rápido. Y pasaríamos a lo que sería, esperar un momentito, a lo que serían los múltiplos, bueno, unos ejercicios en los que nosotros tendríamos que hacer unas divisiones y decir si hay relación de divisibilidad o no. Esto es una página de Ducat3D, que la podéis ver en internet. Está colgada en el blog y lo podéis ver. Pasaríamos a hacer otro ejercicio donde tenemos que marcar los que sean divisores de 3420. Hacemos la división y podemos ir marcando lo que son divisores. Esto sería ejemplo de lo que podéis ver. Pasaríamos a los múltiplos de un número. Los múltiplos de un número no es ni más ni menos que la tabla de multiplicidad de ese número. Se ponía en recordar el número con un puntito arriba y eso significaba que íbamos a averiguar los múltiplos de un número. Lo que hemos dicho en este ejemplo, 284 es un múltiplo tanto de 4 como de 71. ¿Cómo se obtienen los múltiplos? Pues los múltiplos se obtienen multiplicando cada uno de esos por los números naturales, o sea, la tabla. Los múltiplos de 3, pues 3 por 0 es 0, 3 por 1 es 3, 3 por 2 es 6. Bueno, eliminaríamos el 0, el 3 y los demás los pondríamos. Son los que nosotros vamos a utilizar, ¿vale? Bien. Entonces, 0 es múltiplo de todos los números, 0 solo tiene un múltiplo que es el mismo, o sea, porque lo multiplique. Y aquí tenemos algunas reglas más sobre esto que estamos viendo. Todos los demás números tienen infinitos múltiplos, o sea, yo puedo multiplicar hasta el infinito. Y todos los números son múltiplos de 1, efectivamente. Todos los números, porque el 1 siempre va a estar como un divisor de cualquier número. ¿De acuerdo? Bien. Seguiríamos con el repaso, este es muy rápido, no lo voy a insistir. Esto es simplemente los criterios de divisibilidad. Bueno, estamos todavía con algunos ejercicios. Describir verdadero o falso. Esto lo podéis hacer en el cuaderno y me lo podéis mandar y os daría también positivo. Arrastrar los 10 primeros múltiplos de 4. 4 por 0 es 0, 4 por 1 es 4, 4 por 2 es 8 y así. Marcar los números que son múltiplos de 6. Pues la tabla del 6. De todo eso, ¿cuáles cumplen? Y el criterio del 6, que sería que sea divisible por 2 y por 3 a la vez. Arrastrar los 10 primeros números de la tabla del 4. Bien. Bien, vamos a continuar. Esto lo tengo acá. Los divisores de 10. Pues los divisores de 10 los calculamos probando y utilizando los criterios. El 1 es divisor de cualquier número. El 2 sí porque acaba en 0. El 3 no porque la suma de sus cifras no está en la tabla del 3. El 4 tampoco porque hacemos la división y no la salta. ¿De acuerdo? Entonces ahí ya paramos. Cuando vemos que el resto es menor que el divisor, paramos. La cuenta, porque aquí no se trata de sacar decimales en nada de esto. Aquí no estamos todavía en eso. Bien. Algunas cositas que debemos saber, las propiedades de los divisores, que el 1 es divisor de todos los números. Ya lo hemos dicho antes. Por lo tanto, el 2 de números tiene como divisor, como mínimo, el mínimo y la unidad, el 1. El 0 no es divisor de ningún número. Ningún número, cualquier número, si se divide por 0, el resultado no existe. ¿De acuerdo? Bien. Y todos los números, excepto 0, tienen un número determinado de divisores. Cualquier número, como mínimo, tiene el mismo y la unidad. Eso sí es primo. Y si es compuesto, tiene alguno más. Bien. Continuamos con este repaso rápido. Este sirve para todo, ¿eh? Este repaso que estamos dando también sirve para los alumnos de continuidad. Porque estamos viendo cositas para afianzarnos. Y vamos a utilizar un poquito más los conocimientos. Elegiríamos la respuesta correcta, en función de lo que hemos visto en la teoría. Aquí tenemos que marcar los que sean divisores de 120. Este es parecido a alguno de los ejercicios que yo he hecho. Los criterios de divisibilidad. Aquí quería llegar cuándo es divisible por 2, cuándo acaba en 0 o cifra par. Lo señalaríamos. Aquí tendríamos ejercicios sobre esto. ¿Cuándo es múltiplo de 3? Divisible por 3, cuando la suma de sus cifras está en la tabla de 3. La suma de sus cifras, 8 más 5 más 2, es 15 que está en la tabla de 3. Por lo tanto, es divisible por 3. Por 5, cuando acaba en 0 o en 5. Seguiríamos. Vemos los que son y los que no son divisibles por 5. Tendríamos un número divisible por 10, aunque al día en los primos ya sabéis que utilizamos el truco del 2 por 5. Y tiene que acabar en 0. Está claro que para ser divisible por 10 tiene que acabar en 0. Seguiríamos el criterio del 11, que es muy importante cuando las cifras que ocupan lugar impar, la suma 2 y 2, 4. La cifra que ocupa lugar impar, el primero y el tercero, menos la que ocupa lugar par, en este caso el segundo lugar, pues da 0, 11 o un número de la tabla de 11. Entonces ya sé que este número cumple el criterio, podría dividirlo por 11 y sé que me va a dar exacto la división. ¿De acuerdo? Sumo las cifras que ocupan lugar impar, las que ocupan lugar par, las recto y es divisible. Podríamos hacer la división y veríamos que nos da aquí, pues 3 más 4, 7, 5 más 2, 7. Pues sé que la diferencia entre 7 y 7 es 0, cumple el criterio. Yo también podría dividir perfectamente 3.542 entre 11 y me daría de resto 0. ¿De acuerdo? Vamos a seguir con, ya para el 13, para el 17, otros números primos, aquí no vemos ningún criterio. Aquí tendríamos algún ejercicio. Usando los criterios tendríamos que unir cada número con un número que sea divisor. Ver si aquí está un ejercicio parecido, marcar si es o no divisor por 2, cada uno de los números de arriba, por 2, por 3 o por 5, si no. Esto recordad que lo he puesto varias veces lo es. ¿De acuerdo? Seguiríamos con más teorías sobre la relación de divisibilidad. Un poquito más de teoría y vamos a ver aquí cuando el cociente es exacto, bueno, esto ya lo hemos visto, números primos, cuando solamente tiene como divisor es el mismo la unidad, es números primos. Si tiene alguno más, es compuesto. El 8 no es primo, porque además de ser divisible por 1 y por 8, también lo es por 2 y también lo sería por 4. Por lo tanto, no es un número. Es un número compuesto. ¿De acuerdo? Solo es divisible por 1 y el mismo sí es primo. El 11 sí es primo. Solamente se puede dividir por 1 y por otro. Son sus únicos divisores. ¿De acuerdo? Continuaríamos... Con la teoría, vamos a pasar, esto es más rápido, los números primos, entonces, el 0 no es un número primo, ya que a pesar de no poder dividirse por 1, no puede dividirse por el mismo tampoco. ¿De acuerdo? Y el 1, bueno, aquí tendríamos la criba de las tótenes. La criba de las tótenes, ya sabéis cómo íbamos eliminando, la tabla del 2, tachamos todo lo de la tabla del 2, el que nos queda libre es primo, tachamos todo lo de la tabla del 3. Los que nos quedan libres son primos y los que nos quedan libres son primos y los que voy tachando son compuestos, por supuesto. Haríamos lo mismo con los que nos queden sin tachar, que serían 5, y los que nos van quedando sin tachar son primos. Los que hemos tachado son compuestos, ¿de acuerdo? Esa es la criba de las tótenes, que también la he puesto en el examen de primero, la puse, ¿de acuerdo? Bien, seguiríamos con la teoría un poquito, bueno, aquí seguimos eliminando y ya los que nos quedan cuando lleguemos al último son los primos. Aquí tendríamos una respuesta, una pregunta de verdadero o falso, aquí tendríamos una criba de las tótenes, que la tendrías que hacer vosotros. Los números primos comprendidos entre el 2 y el 55, aquí marcar los números primos, a ir aplicando los criterios poquito a poquito. Aquí tendrías para probar, esto lo haríais vosotros en vuestro cuaderno. Estos ejercicios son voluntarios, pero sirven para regresar. La descomposición factorial. Esto ya lo hemos hecho en algún vídeo, pero vuelvo aquí a poner, para hacer la descomposición factorial se va dividiendo entre los sucesivos números primos. Vamos a seguir aquí siempre un orden, hasta que no agotemos el criterio del 2, no empezamos con el del 3. Y después, saber cómo ponerlo, en forma de multiplicación de potencia. Y el exponente nos indica las veces que se repite cada vez el número primos. Aquí nosotros, en vez de hacerlo así, utilizamos el criterio del 2.5, más rápido. Pero bueno, quien quiera hacerlo así, pues ya está. Bien, seguiríamos. Aquí tenemos una descomposición factorial haciendo divisiones sucesivas, que serían los resultados que voy poniendo aquí, aunque los podemos hacer mentalmente. ¿Y para qué nos va a servir la descomposición factorial? Pues nos va a servir después para hacer mínimo como un múltiplo y máximo como un divisor. Bien, continuaríamos. O sea, son distintas descomposiciones factoriales, de distintos números, que esto ya habéis visto muchas. Aquí os dejo. Importante es cómo pongáis también esto aquí. ¿De acuerdo? La descomposición en factores primos. Las potencias y todo. Porque eso nos va a servir para el mínimo como un múltiplo y el máximo como un divisor. Aquí tendríamos tres descomposiciones y tendríamos que señalar las correctas. Aquí ir completando con los números de abajo las descomposiciones. Son ejercicios tipo que los tenéis en Educa 3D. Aquí se trata de eso, de ir haciendo. Aquí tendríamos cuatro números compuestos que habría que descomponerlos en factores primos. Son ejercicios interactivos que quien tenga curiosidad y si quiere ir metiendo en el blog, pues lo puede ver ahí. Aquí tenemos descomposiciones ya hechas y tenemos que ver, señalar la respuesta correcta. De todas esas, pues hay que fijarse bien porque hay incorrectas y hay correctas. ¿De acuerdo? Bien. Seguiríamos. Con el repaso, tenemos que unir la descomposición factorial con el número al que corresponde. Cada una de ellas con el número al que corresponde. Otro ejercicio, como es vídeo, por eso voy más rápido. Vosotros ya lo paráis cuando veáis que me metéis. Aquí verá qué número corresponde cada descomposición factorial. Pues nada, 2 al cuadrado son 2 por 2 es 4, 3 al cuadrado son 3 por 3 es 9, 4 por 9 es 36. Pues te iría con el 36 y así sucesivamente con todo. Bien, pasaríamos al máximo común divisor. También hemos hecho algún ejercicio en los vídeos anteriores. Cogemos los factores que se repiten elevados al menor exponente. Primero hacemos la descomposición. O los divisores. Bueno, aquí como un método distinto. Lo vamos a pasar rápido. Nosotros lo hacemos así. Descomponemos. Y cogemos solamente los que se repiten. El 2 en este caso, pero el de menor exponente. El 2 al cuadrado. 2 al cuadrado son 4. Pues ya sabemos que el máximo común divisor de 28 va a ser 4. ¿De acuerdo? Solo, vuelvo a repetir, cogemos la mínima potencia. Por lo tanto, el máximo común divisor va a ser 4. Seguiríamos con otro número. Pareja de números como mínimo para evaluar el máximo común divisor. ¿Cuál se repite aquí? Ninguno. Pues entonces sería el 1. Había que coger el 1. Porque aquí, en el vídeo anterior, expliqué que el 1 siempre se puede poner. ¿De acuerdo? El máximo común divisor sería el 1. Cuando no hay ninguno, común. Bien. Continuamos con este repaso rápido. Y vamos a ver distintos ejemplos. Bueno, estos ya son ejercicios. Tienes que corregir lo que esté mal. Tienes que ir poniendo tú lo que corresponda. Eligiendo el que sea correcto. Y al final tenemos la descomposición. Y averiguamos el máximo común divisor. Y vamos corriendo los comunes elevados al menor exponencial. Multiplicamos y ponemos el resultado final. ¿De acuerdo? Bien. Aquí vamos seleccionando. Ahí está. Y le damos a la V de correcto. Determinado. Y nos da que es correcto. Esto le podéis dar pantallazo y hacerlo. Bien. Esto sería lo mismo. Hacemos la descomposición factorial. Aquí vamos poniendo las potencias. Las multiplicamos. Y averiguamos el resultado. Paso rápido. Llegaríamos al mínimo común. Bueno, aquí tendríamos otro. Unir con una flecha. Y ahora pasaríamos al mínimo común múltiplo. En el que se cogen los factores comunes y no comunes. Los que se repiten y los que no se repiten. Elevado al mayor exponente. Múltiplo. Multiplicar. Mayor. Ejemplo de la rana. Los saltos. Una rana. La otra rana. Ejemplo de los ejercicios que hacíamos de las visitas del autobús. Todo esto es con el mínimo común múltiplo. ¿De acuerdo? Hay un método tradicional para números chicos. Que esto ya yo no lo enseño. Porque ya tenéis que saber hacerlo descomponiendo. Descomponemos los números que tengamos. El 10, el 4 en este caso. Y vemos qué factores se repiten. Y los cogemos el de mayor exponente. Qué factores no se repiten y también los cogemos. Aquí cogeríamos el 2 al cuadrado. Este 2 no. El 2 al cuadrado. Y el 5. 2 por 2 es 4. Por 5 es 20. Pues el mínimo común múltiplo de 10 y 4 va a ser 20. ¿De acuerdo? Bien. Pasaríamos al último ejercicio de este bloque. ¿Cómo calculamos el mínimo común múltiplo? Pues otro ejemplo. Descomposición factorial. Siempre lo mismo. De todos los números los ponemos. ¿Qué se repite ahí? Ni el 2, ni el 3, ni el 5, ni el 7. Pues hay que cogerlo todo. 2 por 3, por 7, por 5. ¿Cómo se hace esto? Pues la forma mentalmente 2 por 5 es 10. 7 por 3 es 21. 21 por 10 es 210. ¿De acuerdo? Una forma rápida de hacer esto. Bien. Vamos a pausar un momentito la grabación. Ahora cuando acabe esto. Para continuar y hacer varios problemas ahora también. Bien. Ya veis. Nos lo va poniendo todo. Hace toda la multiplicación. Y obtenemos un resultado final 210. Bien. Reanudamos la grabación. Volvemos a repasar lo que son números primos. Aquellos que no son divisibles. El 11 es un número primo. Porque no tiene otros divisores. Esto ya lo hemos dado. Lo pasamos rápido. La críla de las todas nos la hemos dado. Y la descomposición factorial la hemos dado. Y vamos a ver cómo usamos el mínimo como un múltiplo y el máximo como un divisor para resolver algunos problemas. Bien. Vamos a ver aquí. Y aquí tenemos el primer problema del máximo como un divisor. Divisor significa que partimos algo. Algo más pequeño. Máximo por lo más grande posible. Tenemos tres barras de pan cuyas longitudes son 50, 30 y 20 centímetros. Si queremos hacer bocadillos de igual longitud sin que sobre nada y que esa longitud sea la máxima posible cual es la longitud de cada uno de los trozos de pan. Nos fijamos en primero los datos. Los tres longitudes. Después que nos dice que son iguales. Por eso es común. La palabra igual común. Nos dice que partimos. Tres barras de pan. ¿Qué haremos hacer bocadillos? Tenemos que partirla. Partir ya sabemos que es divisor. Y que sea lo máxima posible, lo más grande posible. Máximo como un divisor. Eso es lo primero que tenemos que identificar. Y ahora, ¿cuál es la longitud de cada uno de los trozos de pan? Pues nada. Haríamos el máximo como un divisor de esos tres números. Y aquí dibujamos los distintos tipos de barras. Las tendríamos que partir en partes iguales. De la primera barra salen tres trozos. De la segunda cuatro. Y de la tercera barra saldrían cinco. Vamos a ver que debemos calcular. Lo primero es un divisor o es un múltiplo. O es un divisor. Y lo más grande posible. Por lo tanto, máximo como un divisor. Lo segundo. Tenemos las longitudes. Pues vamos a hacer la descomposición factorial de cada una de ellas. Las ponemos también en vertical. Por supuesto. 50 igual a 2 por 5 al cuadrado. 30 igual a 2 por 3 por 5. 20 igual a 2 al cuadrado por 5. ¿Qué son? Máximo como un divisor. Los factores que se repiten elevado al menor exponente. ¿Qué factores se repiten? Pues aquí se repite el 2, el 2 y el 2. Aquí el 2 al cuadrado, pero cojo el 2. Porque el menor exponente. El 5 también se repite en las 3. Se tiene que repetir en las 3. Cojo el 5. 2 por 5, pues 10. Bien. Continuamos. Y vamos a ver ahora un problema, otro problema de máximo como un divisor. Fabricamos tres tipos de pelotas de golf. Las se fabrican de 8 en 8, la B de 12 en 12, la C de 28 en 28. No se pueden mezclar los tipos. Tenemos que agrupar en paquetes iguales el número de pelotas. Y que debe haber el máximo de pelotas en cada uno. ¿Cuántas pelotas tiene que tener cada paquete? Bien. Estamos hablando de repartir o de repetir. Repartir. Pues ya tenemos que es divisor. Lo más grande posible. Cada paquete debe tener el mismo número de pelotas, por eso es común. Y debe haber el máximo de pelotas en cada uno. Máximo como un divisor. De los tres números que tenemos. De 8, de 12 y de 28. Y así calculamos el número de pelotas que irán en cada paquete. ¿De acuerdo? Máximo como un divisor. Calculamos. Hacemos la descomposición factorial. Cogemos los factores comunes elevados al menor exponente. Y tenemos que son cuatro. Cuatro pelotas de cada tipo en cada paquete. Aquí ya estamos hablando de dividir un tablero de madera de 2 metros de largo por 1,2 metros de ancho. Si queremos cortarlo en cuadrado sin que sobre nada y que sea lo más grande posible, ¿cuál sería la longitud del lado? Bien. Pues lo primero que vamos a pasar a una unidad más pequeña, 2 metros para no tener decimales. Aquí lo he pasado a decímetros, lo podría haber hecho también en centímetros. 2 metros son 20 decímetros, 1,2 metros son 12 decímetros. Pues tenemos que calcular el máximo como un divisor porque tener en cuenta que las partes en las que vamos a partir cada tablero son cuadradas. Por lo tanto, este lado de aquí va a ser lo mismo que este lado de aquí. Por lo tanto, iguales, comunes. ¿De acuerdo? Bien. Pues vamos a ver la resolución del problema. Y la resolución del problema. Primero, definimos si es divisor o es múltiplo. Después, a continuación, hacemos la descomposición factorial. En este caso, de 20 y de 12, porque lo hemos pasado a decímetros. Y cogemos los factores que se repiten, solo los que se repiten, elevados al menor exponente. Y sabemos lo que mide el lado del cuadrado. ¿De acuerdo? El lado del cuadrado no. Sabemos los cuadrados exactamente. El lado del cuadrado, y podríamos saber los cuadrados que hay de largo y de ancho, dividiendo 12 entre 4 y 20 entre 4. ¿De acuerdo? Bien. Y aquí ya tendríamos una serie de ejercicios que podríamos ir haciendo. ¿Vale? Pero esto lo vamos a pasar rápido. Porque nos vamos a pasar a el mínimo común múltiplo. ¿Problemas con el mínimo común múltiplo? Vamos a ver la diferencia. Un comercial va a Valencia. Cada 5 días. Y otro cada día a día. Y un tercero cada 15 días. Si hubieran coincidido, ¿cuántos días pasarán para que vuelvan a coincidir? Pues esto es como el salto de la rana que os expliqué en clase. La tabla de los tres números hasta que coincidan. La primera vez que coincidan es el mínimo común múltiplo. ¿Cómo se haría resolviéndolo con la metodología que usamos? Primero decimos, ¿hay divisor o no es múltiplo? Múltiplo porque estamos repitiendo. Y al ser múltiplo, mínimo común múltiplo, hacemos nuestra descomposición factorial. Y aquí hay que coger los factores que se repiten y los que no se repiten, elevados al mayor exponente. De acuerdo, factores comunes y no comunes elevados al mayor exponente. Pues tenemos 2 por 3 por 5, porque no es exactamente. Dentro de 30 días vuelven a coincidir. Efectivamente, nosotros podríamos hacer la tabla del... Vamos a ver, que lo vuelva un poquito para atrás. Podríamos hacer la tabla de cada uno de ellos, de 5, de 10 y de 15. 5 por 6, 30. 10 por 3, 30. 15 por 2, 30. Es la primera vez que coinciden. Bien. Esto, como ya lo hemos visto, pasamos. Y pasamos otro ejercicio tipo de mínimo común múltiplo. 3 autobuses. Cada uno pasa cada cierto tiempo. Cada 15, cada 20 y cada 25 minutos. Si a las 8 de la mañana han coincidido los 3, ¿a qué hora van a volver a coincidir? Pues hacemos mínimo común múltiplo de 15, de 20 y de 25. Y esos minutos son los que le tendremos que sumar a las 8 de la mañana, para ver a qué hora vuelven a coincidir. Bien. Os lo dejo que lo vayáis viendo. Gráficamente, gráficamente, estamos representando los datos. La primera vez que coincidan las 3 tablas es la hora, los minutos, que sumado a las 8 horas, a esa hora volverán a coincidir los 3 autobuses. Bien. A efectos prácticos, nosotros hacemos descomposición factorial. Bueno, primero decimos, es divisor al múltiplo. Múltiplo porque estamos repitiendo. Descomposición factorial de los 3 números, de 15, de 20 y de 25. Y tomamos factores comunes y no comunes elevados al mayor exponente. Mayor exponente. Comunes y no comunes. 300 minutos, que si lo dividimos entre 6, 60, nos da las 5 horas. Pues, si a las 8 le sumamos 5 horas, tendremos el total de que 8 y 5 son 13, a las 13 horas, que son la 1 del mes, teodía de la tarde, ¿vale? A las 13 horas. Vuelven a coincidir los 3 autobuses. Esto, pues bueno, se hace mucho también para turnos, para ver cuándo coinciden distintas personas que hacen un trabajo en común, que no tienen por qué coincidir siempre. En fin, tiene muchísimas utilidades prácticas. Este sería otro ejemplo. Queremos saber cuántos libros hay en una estantería cuya capacidad máxima de 60 libros. La máxima es de 60 libros. Pero si los libros se pueden agrupar de 8 en 8, de 12 en 12, de 16 en 16, sin que sobre ninguno cuántos libros hay allí. ¿De acuerdo? Pues, ¿qué tendríamos que hacer aquí? Aquí hay que hacer precisamente el mínimo común múltiplo, aquí lo estamos repitiendo, de 8 en 8, de 12 en 12 y de 16 en 16. Y vamos a ver la capacidad máxima de 60. Tendríamos que ver el mínimo común múltiplo o un múltiplo común, un múltiplo común, pero que no pase de 60. Hacemos la descomposición de cada uno de los números, cogemos los factores comunes y no comunes, elevado al mayor exponente, y tendremos 48. El siguiente no podría ser porque 48, 48, 96 ya se pasaría de 60. O sea, la estantería contiene 48 libros. Bien, y con esto vamos a hacer algo más de problema de aquí. Vamos a definirlo primero. Bueno, esto ya lo hemos hecho. Esto ya estamos repitiendo, esto ya estamos repitiendo, lo mismo, lo que pasa es que lo he grabado dos veces. Bien, aquí tendríamos algún ejemplo más para que lo solvierais. Os lo voy a poner y lo dejo vosotros para ahí el vídeo, lo podéis hacer como trabajo libre. Y os daría positivos. Vamos a ver si esto va un poquito más rápido. Lo voy a dejar simplemente y vosotros ya lo paro un poquito para que os deje tiempo a lo más grande posible. Esto es como el de pan. Por lo tanto ya tenéis la pista de sobra. Bien. Aquí tenemos una fábrica que fabrica bolígrafos y se quieren repartir en cajas. Quieren utilizar el mínimo de cajas posible. Por lo tanto vamos a meter el máximo posible. Aquí este parecido al del tablero. En fin, aquí tenéis distintos ejercicios. Esto ya lo podéis parar, lo podéis copiar. Lo podéis hacer libremente y ya me lo presentáis. Lo subí a Classroom y yo os puntuaría también esto. ¿De acuerdo? Bien. Pues conecto de momento. Grabamos, dejamos grabado el primer vídeo. ¡Gracias!